Hoy tenemos nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Es domingo, jugadores, revelación de esta serie. Hasta ahora, Inter y Juve fuera de Champions. Respondemos a vuestras cuestiones. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, forza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es domingo, estamos inmersos en una nueva jornada de Serie A, jornada número 10 ya. Menos de, o más de un tercio de la competición. Y oye, mañana hay dos partidos de Serie A, recordemos. Así que mañana, directo, ¿eh? Y el martes, José, 11 de la jornada. Exactamente. Es una semana un poquito atípica, porque la que esperaríamos que fuera Champions y Europa League, pues no hay. Hay la peor semana de la historia del fútbol italiano, que es lo que más odio. Porque a mí la fase previa, esta que hay en agosto-septiembre, no me parece mal. Que juegan los de la Serie B, juegan con más o menos titulares, ves pruebas... Esos partidos sí que me los vería, pero es que ver ahora los suplentes de Udinese contra veces los suplentes del Frosinone, por ejemplo... Sí, no, muy motivante, la verdad. Pero bueno, lo que sí tenemos que motive a la gente es un unboxing. Ojo, si te parece. Amigos de Siete Fútbol nos han mandado camisetas. Aquí debajo tenéis el código de descuento SC, tenéis toda la nueva promoción que hay ahora activa. La tenéis aquí debajo en la cajita de descripción. Cualquier duda nos podéis escribir. Y os han llegado estas camisetas. A ver, yo tengo que decir que no quiero hacerme culpable de las lesiones de un futbolista, pero... Oye, la camiseta está muy chula, ¿eh? De las lesiones, no sé, pero del drama absoluto... Tampoco, pero... Esta camiseta de la segunda de la Ju está muy chula, ¿eh? Está muy guapa. Y además yo creo que representa muy bien al club ahora mismo. Todo negro, todo de luto. Por lo mal que... Hay rayos en continuación. Total. Se fragmenta. Claro, es que el jugador es Di María. Hostia, ya. Entonces, yo no te quiero decir que desde que me compré la camiseta se ha enseñado tres veces. O sea, no me hago artífices. Y hasta ha expulsado otros dos partidos. Yo no digo nada, pero... Pero está muy chula la camiseta, la verdad. Sí. Y luego la otra, tampoco me hago responsable de que el equipo de este camiseta esté en descenso, empleo de descenso a Serie C. Joder, cómo están las cosas. La camiseta del Venecia. Qué guapa, ¿eh? Esta es la segunda. A ver, no es la más bonita. De hecho, venía la más fea de las tres que han sacado por ahora. Bueno, a mí me parece muy bonita. Sí. Me gusta mucho esta. Muy pijamesca, ¿eh? Hombre, perfecta para ponértela en invierno arropadito con la manta, ¿eh? Pero... No tiene dorzada, hay que decir. No tiene dorzada. Pero es la primera de las tres que va a caer. Buah, está guapísima. ¿La tercera cuál era? Que no me ha guardado. La dorada. La dorada. Si no lo has visto. Joder, súper dorada. Bueno, ya alteraremos. Tengo dos amigos así de fútbol. Así que, chicos, ¿eh? Ya sabéis, aquí debajo tenéis todo. Muchas gracias por esas camisetas que nos mandan. Eso es. Y empezamos con el preguntas y respuestas. Venga, va. Sebastián Pereira. ¿Qué jugador por posición les parece la revelación de esta temporada? Es decir, portero, un defensa, un centrocampista y un atacante. Hombre, portero diríamos Iván Provedel. No solo por el rendimiento que está dando, sino porque esperábamos el segundo portero, Luis Massimiano. Hasta que Luis Massimiano, en el minuto 6 de su debut, coge la pelota con las manos fuera del área y le expulsara. Y Sarri no se lo ha perdonado. Pero no, de Provedel la verdad es que está rindiendo realmente bien. Luego defensa, yo creo que Kim Min Jae. Vamos, yo creo que nadie se esperaba esto. Totalmente. Ha sido elegido MVP del mes de septiembre, por ejemplo, en la serie. Vaya pedazo de nivel. Yo creo que ahí no tengo ningún dudo de que para mí es el central que más me está gustando de modo revelación. Centrocampista es difícil, ¿eh? Porque la mayoría están súper asentados. Y hemos elegido a Joan González, al español del leche. Porque es que el año pasado no jugó con el primer equipo y este año es titular indiscutible. Total. Está fenomenal, ¿eh? Está fenomenal. A ver, podríamos destacar, por ejemplo, es que no es revelación. Porque alguno puede decir, bueno, sí es revelación porque tampoco se esperaba este nivel tan altísimo de lo vodka. Pero ya el año pasado empezaba a jugar bien. Jue, pero es que este nivel tan altísimo, o sea... Pero es que si no iba a ser todo el Napoli, porque ahora atacante, evidentemente, es Barasquelli. O sea, no hay mayor revelación que lo que ha pasado con este chaval. Pero luego es que no tendría que ser revelación como tal porque Barasquelli acaba de llegar y lo ha roto por completo absolutamente todo. Sí. Nos quedamos con estos cuatro nombres. Bueno, es un rumor que parece ser que lo que dice es que la Juve no piensa renovarlo, básicamente. Totalmente. Ni a Alexandro ni a él. Entonces, ha sonado cuadrado al Inter, principalmente. Parece que es el destino más probable ahora mismo en cuanto a rumores. Otra cosa es lo que haya detrás. A ver, a mí no me gotean. Sinceramente, para el Inter, quiero decirte. Hombre, de revulsivo antes que a la nova. Claro, pero ¿cuánto va a cobrar? No lo sé. Parece otra oportunidad de mercado de estas de Marota que a veces abusa un poco de ellas. El tema del recambio. Otro día hablábamos de Diego Dalot. Fíjate, que yo no creo que le motive mucho a la gente, ¿no? Tampoco mucho. ¿Qué opciones hay? Singo es el favorito de la directiva. Les encanta Singo. El carrerero del Torino, pero... Yo veo muchas diferencias entre Singo y Cuadrado, quiero decir. O sea, tú pones a Cuadrado al Centrar, pones a Singo, y yo creo que va a haber notables diferencias entre la capacidad de acierto... Total. O sea, Singo tiene una tabla en el pie, y Cuadrado era bastante certero en ese aspecto. O entre Danfres y Singo, que yo creo que serían absolutamente los dos polos de lo que se puede ser como carrilero. Además, los carreros rematadores tampoco están brillando mucho como Gosens en el Inter, entonces... No sé, tampoco emociona. Visto a largo plazo, el Marseilla fichó a Klaus por 7 millones y medio de euros. Era buena esa. Y a lo mejor la Juve tendría que haberse movido. Porque ahora cuánto vale Klaus. Tiene 30 años, pero ya te vale el doble, por lo menos. Sí. Luego, se me olvidó uno. Nahual Molina era buena en su momento. Llegaste tarde otra vez. Sí. O sea, el Juventus ahora mismo se ha encontrado un problema, y es que seguramente tenga que apostar por Danilo. Ya. O... De hecho, sonaba a Belanova, y hasta Belanova se lo ha quitado el Inter también. O fichar a Pereira, del Udinese, que lo está yendo realmente bien. Pero bueno, le va a llegar cambiaso, no sé... Es verdad, cambiaso, que tampoco lo está petando en el Boloña, pero bueno. Ya, pero no sé si para el lateral izquierdo o para el derecho. Nos pregunta Alfredo Enríquez, con la ventaja de puntos que están tomando los primeros cinco equipos, ¿qué sería más doloroso para la Serie A, Juve o Inter fuera de la próxima Champions? A ver, yo personalmente creo que para la Serie A no sería doloroso. Es que quería decir una cosa. Yo esto lo estaba pensando el otro día, viendo el partido entre Maccabi y Haifa de la Juve. Me hacía gracia cuando la gente decía, no, es que no va a Udinese, Napoli, Atalanta, y es que no compiten. Bueno, o sea, es que tampoco está compitiendo la Juve, quiero decirte. Es que, de hecho, me gustaría ver, es un soplo de aire fresco. Nada te asegura que un equipo histórico como Juve e Inter vayan a competir. Ya. Por lo tanto... Al final, los dos equipos más fuertes en Europa de los últimos años han sido el Atalanta y luego el Napoli. Sí, sí, sí. Y te quiero decir una cosa, o sea... ¿Doloroso para Italia? No, sería doloroso para ellos quedarse fuera de Champions por el agujero económico que les haría. Y yo creo que más drama sería el Inter. Sí, porque no tiene a Exor detrás, básicamente. Tiene a Zángelo por en Euro. Entonces... Y que sería lo más sorprendente, ¿no? Sería un drama absoluto para un equipo que pasaría de ser campeón a quedarse fuera de la Champions. Claro, porque el año pasado, recordemos que la Juve ya estuvo a nada de quedarse fuera. No, hace dos años, perdón. Estuvo a nada de quedarse fuera. El año pasado quedó cuarto. O sea, había dos años consecutivos muy lejos del Scudetto. Y, bueno, sorprendería menos. Ale G nos pregunta. ¿Creen que el Milan lleva una progresión como la de Liverpool desde que tocó fondo hasta hoy? O sea, si es Pioli o un Brendan Rodgers, es decir, una transición para que el Milan encuentre a su Jurgen Klopp. Si este fuera el caso, ¿cuántas temporadas creen que le queda a Pioli? Yo veo que tácticamente ya hemos tocado techo y ya nos basamos demasiado en individualidades. ¿Habló Maldini en la previa del partido contra el Chelsea y dijo que van a renovar a Pioli y que va a seguir aquí muchos años? Yo es que no lo sé. Es que quiero decirte, es que cuando a Pioli le piche a los jugadores que le pichan a Klopp, pues podremos decir si es un Brendan Rodgers o no lo es. Pero es que... Total. Creo que el Liverpool y el Milan sí que tienen cosas en común. De esta pregunta es lo único que veo en común. Y luego Pioli... O sea, a mí no me parece que clásicamente... Joder, es que contra el Chelsea... A ver, ¿cómo hubiese salido lo de Teo en el centro del campo? Tiene muy buena pinta. O sea, luego el 4-3-3 también está ahora empezando a funcionar. Que si con Kroenich y Povega, por favor... Al final Povega no era ni titularísimo en el Torino y está jugando en el Milan. ¿Kroenich dónde jugaría ahora mismo como titular? Porque Kroenich era titular, era un Empoli que baja. Total. O sea, es que también hay que tener en cuenta que... Tu banda derecha es Mesías, que ha bajado con el Crotone. Y Brahim, que es Brahim ahora mismo. Un jugador que va de estrellos y que tampoco es un... O sea, que no tienes jugadores de primer nivel mundial. Salvo 4-5 de 11. Por lo tanto... Y tampoco es un primer nivel mundial. Quieren ser primer nivel mundial. Y sigue revalorizando jugadores, que es lo que se le pide al Milan. Y a Lulú, pero por favor, ¿quién va a ser confiado en que a Lulú de central? Nadie. Yo me parece que volvemos a lo mismo. O sea, pensar en el Ipospioli. No creo que haya que pensar en el Ipospioli. Hay que pensar en darle mejores jugadores a Pioli. Hay que darle herramientas. Es que cuando se las has dado, Meñón es uno de los mejores porteros del mundo. Cuando se las ha dado Conteo, es el mejor lateral izquierdo del mundo o uno de ellos. Cuando se las ha dado a Tomori, se ha convertido en el mejor central de la Serie A o uno de los mejores. Benazer, lo está volviendo a ser el mejor. Tonali, casi en Vipi la temporada pasada. Le ha dado en Vipi este año. Hombre, el problema no es Pioli, precisamente. El problema de las herramientas que le das, que es que para mí le hacen falta 7-8 jugadores al Milan. Dos bandas derechas. Le falta un media punta. Le falta un delantero. Lo siento por Giroud, pero tiene que ser un revulsivo. No el delantero centro titular. Le falta recambio para Teo. Le falta recambio para el lateral derecho. Le falta muchas cosas y aún así... Un portero suplente. Y aún así está sacando muchas pistas adelante. Nos pregunta Carlos Zabati. ¿La Juve podrá retener a Braovic o quedando fuera de Champions estarían obligados a venderlo? ¿Lo ven en el United, Newcastle, Bayern o algún otro equipo? A ver, no te puedo decir que no. O sea, es verdad. Si la Juve no se mete en Champions, deja de ingresar a 60-70 millones de euros, pues que a lo mejor sí, tiene que vender a alguno. Es que... Y no solo eso. A lo mejor Braovic dice, me quiero ir a jugar Champions a otro sitio. Y a lo mejor llega el Bayern, te plantea 70 kilos y a lo mejor lo vendes. Yo no lo puedo descartar. Yo creo que más que se veían jugadores, que no llegaría ninguno. Eso seguro. Yo creo que más sería algo más así. Pero bueno, no descartaría que Braovic se enfadara, porque está muy enfadado. Es que solo hay que verle que no le dan un balón. Y cómo se cabría en cada jugada. Está frustradísimo. Mira, Braovic, que la gente vea un partido por favor y vea que toca 20-30 balones por partido. ¿Y en qué posición toca esos balones? ¿De espalda a portería? ¿De espalda a portería? ¿A 30 metros de la portería? Tendiendo que girarse con dos jugadores detrás. O sea, no hay balones favorables para Braovic. Es la realidad y entonces es muy complicado simplemente destacar, destacar. Y lo destacar a cualquier otro jugador. Es muy complicado. Cuando le bombardeaban el área en la Fiorentina, se convirtió en el máximo goleador de 2021. Así que con eso yo creo que me quedaría. Nos pregunta Girardo. ¿Qué opinan de la carrera de Icardi desde que salió del Inter? No era su fan, pero jamás pensé que iba a caer tanto. La verdad es el salvador. Esta pregunta la he seleccionado para ti. Tienes icardista. A ver, siendo icardista yo pensaba que iba a salir bien porque el PSG es uno de los pocos equipos en los que el delantero centro necesita ser completo. Solo con ponerle balones él ya los va a meter. Y me esperaba que fuera peor porque yo creo que Icardi ya estaba en los últimos años con el tema de fuera del terreno del juego. Complicados, pero no tanto. ¿Te vas a nombrar que está el Galatasaray de Icardi? No descartamos nada. Es que no creo porque está cogiendo vuelos para ver a Guandanara para intentar recuperar su relación y en el Galatasaray no sabían dónde estaba. No se presentaba a entrenar. Es que es increíble. Yo creo que va a acabar en el Yashira o alguno así. Tiene muy mala pinta. Es que es una cosa que ya se ha ido de las manos completamente desde fuera del terreno del juego y es que así se piro eso. Es muy difícil. Nos pregunta TheLatinStalker. ¿Creen que con el nivel que ha mostrado en las últimas temporadas Milenkovisavich esté listo para ir a equipos toque en la Champions o debería quedarse en la Lazio? A ver, está listo para lo que dé la gana. Otra cosa es que Lotito ahora pida 120 millones de euros. Que lo ha dicho públicamente. Quiero decirte, no es una cosa que nos inventemos. Que también te digo una cosa. Yo no creo que valga 120 millones, pero que de 80 millones no tengo ningún tipo de duda. Total. Es completísimo. Es que es un centrocampista que me daría mucha pena que se quedara en la Lazio porque creo que ha merecido siempre un salto más. Pero al mismo tiempo, si la Lazio quiere soñar con el Scudetto, con ganar un Europa League, con algo, tiene que ser con Milenkovisavich en el equipo. Yo creo que sí se va a romper equipo. No, no, sí se va. O encuentras una cosa espectacular con ir bajo una piedra o que no la va a ver. No la va a ver. O sea, ni con... Yo es que aunque me dieran 150. Pues es que... ¿A quién vas a fichar para ese centro del campo? Ya, pero a ver, 150. Bueno, la verdad es que te puedes afichar a cuatro jugadores buenos, aunque no sea un centrocampista. Pero me refiero que cuando hay centrocampistas por 70-80 millones de euros o 60... Bueno, por 70-80 a lo mejor sí. Pero 60 que digas, me va a hacer más rendimiento que Milenkovisavich o el mismo. Es que es muy complicado rendir tan bien todos los partidos. Está para jugar, como decimos, donde él quiera jugar. Pregunta de Oliver Caipani Ruiz. Saludos desde Perú. Saludos desde Perú, eh. ¿Calulu como central o como lateral? Excelente canal, sigan así. Muchas gracias. Depende. A ver, Calulu... Yo, mi opinión es que juega bien donde esté. O sea... Total. Que a lo mejor... Recordemos que en Suírez era lateral derecho. O sea, él llega como lateral derecho al Milan. De hecho, cuando va a Francia sub-21, él juega como lateral derecho. Pero es que como central, la juega espectacular también. Pero como lateral también juega bien. Es que yo no... O sea, no pondría... Es como cuando Sergio Ramos en su día. Decía, bueno, es que rinde bien los dos sitios. ¿Rinde mejor en un sitio o en otro? Bueno. Ya, es que a ver, de lateral derecho, si no está Calabria, muy bien. Pero si está Calabria, yo es que aprovecharía que está Calabria para dejar esa defensa de cuatro. Y meter al Calulu de central. Que llegara Botman. Empezaría a preguntarme cosas. Un Botman, me refiero. Ahora no va a llegar Botman. Pero si hubiese llegado un Botman, o llegara otro central fuerte... A lo mejor habría que preguntarse si Calabria no sube el nivel. Tiene que jugar calulatera derecho. Total. Pero recordando que tendría que llegar un central fuerte para compañera Tomori. Y nos quedan dos preguntas. Nos comenta Tori en su vez de grabar. Buenas, cracks. ¿Por qué su directo los graban desde vuestra casa y no en vuestra reacción? ¿Invitaréis algún día a los miembros a ver vuestra reacción o a charlar de fútbol tomando un café? Soy buena gente. Gracias. A ver, tenemos un problema. Es que nuestra reacción es mi casa. Entonces quiero decir... Y otra cosa, que vivimos en los dos en Madrid, pero tú vives a una hora. O sea, que Madrid es muy grande. Entonces, a esas horas de la noche desplazarse no nos sale rentable. Y que aquí vive gente, quiero decirte. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Al final es difícil. Al final es aquí, pues que bueno, que tú tienes tu pareja, tus hermanos, bastante que... Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Bastante que me dejan encerrarme en el despacho para... y que pierdo todas las noches. Porque al final hacemos directo lunes, martes y miércoles. Pero luego, ¿cuántas noches tienes libres? Si hay directo, a lo mejor, el domingo. No pasas tiempo con las personas que estás al lado. Y además, cuando no trabajan las personas que tienes al lado, es precisamente por la noche. Y bastante sacrificado es estar, yo creo, en nuestra casa. Que ojo, lo estoy diciendo de todas las buenísimas maneras. Y me encanta la pregunta que nos ha hecho Tony, ¿eh? Pero es para justificar un poco que es muy complicado. Yo me acuerdo que en su día, cuando venía aquí a hacer los directos, llegaba a lo mejor a la una de la mañana a casa. Ahora que incluso empezamos un poco más tarde. Llegaría a la una y media. Entre que te... yo qué sé, te cambias o todo eso. Son las dos de la madrugada. Y al día siguiente a las nueve de la mañana tienes que estar ya despierto. Entonces, bueno. Si el canal fuera mucho más grande y nos diera para tener una reacción, evidentemente, pues lo haríamos ahí porque sería genial. Total. Pero no tenemos una reacción, entonces no podemos hacerlo. Y enseñaroslo, bueno, ahí depende de ti, que es tu casa. Y tomar un café, pues sí, por supuesto. Cuando sea. Roberto Monroy nos pregunta para acabar. ¿Es necesario que entren entrenadores extranjeros con buenas ideas para levantar un poco el nivel? Por ejemplo, Klopp, si es que llega a salir. Sí, a ver, yo la Premier hizo eso. La Premier para llegar a ser lo que es la Premier, fichó los mejores entrenadores del mundo. Sí. Italia ojalá lo hiciera. El problema es, ¿tiene Italia capacidad para fichar a grandes entrenadores extranjeros? A lo mejor no. Pero si el equipo italiano se atreven a ir a por entrenadores, te iba a decir, normales no, pero los segundos. O sea, por ejemplo, no al mejor alemán, no al mejor francés, pero sí al tercer mejor alemán. Bueno, sí. Si tú a lo mejor al tercer técnico alemán, que no sé ahora mismo quién es, después de Tuchel, después de Nagelsmann, que pueda venir y le ofreces a lo mejor entrenar a la Juve. Bueno, o de Nagelsmann cuando no estaba en ese nivel tan alto. Pero no se atreven. Para mí, estamos hablando de estadios, de tal y cual, sí, pero esto sería un paso fundamental. Ojalá. Sí. La mejor escuela de entrenadores ha estado en los últimos años en Alemania, anteriormente en España, y es verdad que de España se apostó por Luis Enrique o por Rafa Benítez, pero de Alemania no se ha apostado en nadie. Por eso, yo creo que los... Nos ha apostado por nuestro compadre de los Genoa. Bueno. Que está en serio. Sí, pero que estaba entrenando en Bélgica, pero... Pero vamos, ya te digo, que yo creo que por eso llevamos muchos años también sin competir en Europa. Creo que el entrenador que está compitiendo ahora mismo en Europa es Spalletti, y... Es que al final, tú te pones a verlo y... ¿Quiénes son los entrenadores que están, por ejemplo, Real Madrid-Barcelona? O Ancelotti, que es una absoluta leyenda, o Xavi, que es al final el futuro de Guardiola, ¿no? El Guardiola del futuro. Pero es que si no, tendrías que haber fichado a alguien extranjero. O sea, hablo de Conte. Porque ahí no es atrevida la serie, en ese sentido. Bueno, pues le pedimos a los directivos que se muevan en ese aspecto, pero recordad, chicos, vosotros, vuestros deberes son dejarnos preguntas para la próxima semana. Así que ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao. ¡Siga por el lío, Pepe! ¡Siga por el lío, Pepe! ¡Adiós, el lío, Pepe!